...información y representante de órgano garante en el Secretario Técnico del Gobierno Abierto. El licenciado Carlos Cabello Gutiérrez, Secretario de Fiscalización y Revisión de Cuentas y representante de la autoridad local en el Secretario Técnico del Gobierno Abierto. Como testigos de honor de la firma de Estatumbre Valdez, gobernador constitucional del Estado de Juan Vila de Zaragoza, y el maestro Felipe González, hoy vamos un paso hacia adelante y como prueba, celebramos la implementación de acciones orientadas a impulsar políticas de gobierno abierto que respondan a la demanda social, de brindar mayor apertura y mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. Este es un tema que requiere mayor apertura y que los coahuilenses queremos usar. Segundo, seguimiento al fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Tercero, un informe público detallado sobre recursos asignados y ejercicios en seguridad por los municipios a través de los programas antes subsegundo, ahora fantaseado. El cuarto compromiso es el derecho humano al agua. Es materia de salud pública, el contacto de un acceso pronto y funcional a un recurso vital. Quinto, información analítica del agua residual, trenaje y saneamiento que se enfocan en el río San Luis, considerando su gran importancia ecológica. Hace unos días, ocho acciones que nosotros anunciamos para reforzar la seguridad, incluimos el tema de solicitar a la sociedad que nos omite lo que estamos haciendo en materia de seguridad para que sepan cómo gastamos el dinero en materia de seguridad y qué estamos haciendo. Para que la sociedad conozca la complejidad del tema y a partir de conocer la complejidad del tema nosotros podamos tener el respaldo de la sociedad para tomar determinadas situaciones. Debe ser más rápido, pero la decisión de estos temas son importantísimos. Uno es para conocer qué sucedió, y para conocer cómo medir a la ley, pero otros también para permitirnos estudiar políticas y públicas y hacerlo lo mejor posible.